Hoy tenemos una espectacular noticia de salud para hombres mayores de 40 años de edad porque damos inicio a la campaña Prevención Cáncer de Próstata y Aumento del Deseo Sexual. Si usted es mayor de 40 años de edad, le invito para que marque ahora mismo al celular 311-240-4700. El cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa en el hombre que la gran mayoría de veces se confunde con enfermedades a nivel de los riñones. Síntomas como ardor, dolor, goteo al momento de orinar. Hay hombres que comienzan a orinar con sangre, a eyacular con sangre. Esto está indicando que la próstata está afectada y aparte de esto, Enrique, el motor de la vida sexual en el hombre es la próstata. Si usted tiene una próstata sana, de la misma manera disfrutará de una relación sexual excelente. Hay una solución natural, garantizado y lo mejor, no necesita realizarse ningún tipo de examen porque para eso existe en Colombia, existe Prostacel. Prostacel, un producto con el cual en los primeros 7 días de tratamiento consumiendo Prostacel, le va a quitar el ardor, el dolor y el goteo. Y el complemento ideal de Prostacel es Paradán. Paradán es un potencializador sexual 100% natural. Acá lo estamos viendo. Precio y promoción. Bueno, vamos a hacer algo especial. Necesito que me autorices. ¿Cuántos de los miles de seguidores que tiene Candela Viva para que hoy puedan comprar este producto en una promoción? 50 personas. 50. Sí, de los miles que no veo, 50 creo que es normal. Perfecto, perfecto. Entonces, muchísima atención. Los primeros 50 seguidores, marquen ya al celular 311-240-4700. 311-240-4700. Hoy van a recibir esta espectacular promoción. Le enviamos por solo 100 mil pesos, tres frascos de Prostacel. Son 90 cápsulas de Prostacel. Hoy por solo 100 mil pesos. Y como el complemento ideal de Prostacel para tratar problemas de impotencia sexual, como baja erección, falta de deseo sexual, eyaculación precoz, es Paradán. Hoy usted compra por solo 100 mil pesos los tres frascos de Prostacel. Y por la compra de Prostacel le envió el frasco de Paradán, potencializador sexual para retardar la eyaculación, más dos aceite y lubricantes íntimos. Marquen ya 311-240-4700. Dígale no al cáncer de próstata. Dígale no a la impotencia sexual. Dígale no a la impotencia sexual.